Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Porque es una palabra mágica en cualquier idioma. Porque cuando te miro veo el amor más puro que jamás conoceré. Porque todo lo que soy y espero ser te lo debo a ti, mamá. Porque siempre, y más aún en pandemia, ha sido el soporte de la familia. De todos los regalos que la vida me puede dar, mi mamá es el más grande y hermoso de todos. Porque siempre estás cuando te necesito. Gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme, por tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Porque somos escuela, feliz día, mamá. Oh Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer, convertir el amor en vida. Mueve nuestras fibras con sus dones, y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos, que ha parido la tierra en su infinito. Pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madres de todos los niños se convierten.